...pasará por su lavadora, y si es Super Ser, seguirá funcionando como el primer día. Super Ser, hechos para resistir. Suave, aún más suave, Softone Philips, alumbra sin deslumbrar. En 30 días te verás más joven, con Novactia de Vichy. Su exclusiva molécula elimina las células envejecidas de tu piel, acelerando la aparición de otras más jóvenes, para que tu piel recupere la juventud, con Novactia de Laboratorios Vichy. Un día en nuestra mente, quedarán grabadas las más bellas imágenes, en un abrir y cerrar de ojos. Porque los niños son los mensajeros del mañana, hemos aprendido mucho de ellos. Por ejemplo, que toda imagen espectacular, debe quedar grabada, fácilmente. Un nuevo vídeo Thompson Showview, no hay nada más sencillo de programar. Thompson, grandes en visión. Ludwig van Beethoven. Una leyenda, un genio, un escándalo. Pero detrás de su música, se encuentra el misterio de un amor inmortal. Con amortiguadores en mal estado, a 50 kilómetros por hora, su distancia de frenado se incrementa hasta en dos metros. Dos metros en los que puede pasar cualquier cosa. A la izquierda, con amortiguadores en mal estado, las ruedas se despegan del suelo. A la derecha, con amortiguadores Monroe, las ruedas se agarran al suelo y le permiten frenar con seguridad. Revise sus amortiguadores cada 20.000 kilómetros en su taller habitual. Amortiguadores Monroe. Amortiguadores, agárrese a la carretera. ¿Cuántas toallitas usa mamá para limpiarte el culito? ¿Muchas? Desde ahora usarás solo una. Las nuevas Dodot Mimo son de un tejido exclusivo, más esponjoso y tres veces más grueso. Por eso son más suaves y delicadas, y también más grandes, para que cuiden mejor todo tu culito. Nuevas toallitas Mimo de Dodot. Limpian, cuidan y miman como ninguna. ¿Cuántas toallitas usará ahora mamá? ¿Qué pasa cuando la grasa difícil se reseca en su lavavajillas? El nuevo Calgonit Ultra acaba con la grasa que otros no consiguen eliminar. Calgonit Ultra en botella y en pastillas. Máximo poder desengrasante sin aclarado. Y fíjese bien, los principales fabricantes de lavavajillas recomiendan solo Calgonit. Suave, aún más suave. Softone Phillips, alumbra sin deslumbrar. Zanussi Papá viene a comer con Gina y Giorgio. Hace falta... ¡Una gran idea! Sí, Grandi Italia. Tortellini de queso, de pollo o de carne. Tortellini Grandi Italia. ¡Chao! ¡Chao! La auténtica pasta rellena, exquisita y muy fácil de preparar. Tortellini Grandi Italia. El auténtico sabor de Italia. Y salsas Grandi Italia para todas las pastas. Starlux está siempre conmigo. Descubierto en 1910. Descubierto en 1947. Descubierto en 1989. Descubre en 1995 el maravilloso mundo de la arqueología. Una obra nueva con itinerarios tan amena como rigurosa. El primer fastículo por solo 100 pesetas. O con vídeo por 495. Suave, aún más suave, Softone Phillips, alumbra sin deslumbrar.